Muy buena gente que tal están, vamos a jugar una ranked en la smurf con Rack and Soporte, es cielo oro más o menos Pero bueno, vengo a jugar la smurf porque quiero destiltearme un poco, aunque bueno, no se si lo voy a lograr porque tengo una vein con ignite y aliento del agónico Pero bueno, porque intenté jugar flex, bueno de hecho la jugué y quedé en oro porque quería subir a oro, ok vení, ahí está, para curarse Quería subir a oro para que me den el croma extra y eso, pero dios que mala que es la gente que juega flex, o sea, bueno no es culpa de la gente en realidad Porque te toca, te toca un emparejamiento de mierda, o sea, me tocó una de 6 la última plata contra, a ver si iniciamos No, bueno le hago daño pero la vein no me sigue y segura me Pero bueno, me tocó una de 6 plata contra una de 6 diamante 2, o sea, es como muy desbalanceado Y así todos, o sea, el anterior un jungla creo que también plata contra un jungla master, o sea Y está complicado el elo bajo, digamos, de la flex Va, igual también porque jugué campeones que no sé usar, o sea, dije, me, esto es como normales Y no, parece que sí tenía que cargarla Eh, no sé si iniciarla acá, es que a ver, vengo el anito de laónico Me curo pero, ok Bueno, flasheo ahí, ok, bah, en serio Meh, es que bueno, sí, a ver, no tenemos curación Gastaron curación ellos, gastaron todo Bueno, la vein va a farmear, así que sí que es worth it, va a perder todo esto la saía Creo que le canceló el básico, o sea, creo que lo podría haber matado sin... Antes de que me mate a mí, pero bueno Ok Bah, es que no tiene nada de daño la vein con el anito de laónico O sea, comparar una vein, no sé, con... Con la de las tres marcas, estrategia ofensiva creo que es, con esa reviento A ver, estoy por subir el 3, pero no tengo el nivel 3, así que no tengo la E Podría... Nada, voy a intentar matar un minion para subir el 3 Porque aunque me mueva midlane, no voy a hacer nada Bueno, a ver, puedo ir a midlane A ver, estoy acá Lo matan creo No tengo flash y nada Ok, se podrían mandar y... Bueno, no se mandan A ver, podríamos invadirlo al Lee Sin Ah, qué lástima que no tengo flash A ver si igual le sacamos alguna kill No Bueno, está por ahí Pero, bueno, no Va, no, la botlane está acá Vayne tiene congelada el niño, así que no la pueden matar Va, no, lástima que no saco nada Pero bueno Se fue nada de bien Y bueno Ahí está el laser que sí que saca una kill Eso es... Bueno ¿Me saco el nivel entero? Ah, porque no me quedo Bueno, ahora hay que esperar básicamente tener los ignite Porque si no, no vamos a hacer nada No sé si darme 3 puntos a la Q o ir full Q Que es lo que se suele hacer O sea, generalmente se le da 3 puntos a la Q Pero, no sé En este elo Podría darme 5 De paso cubro el daño ese que le falta bien por la runa Pero no sé A ver, a la vez también necesito el escudo Porque no tenemos curación Vamos a guardear Aunque Lee Sin está abajo Bueno, no, viene Lee Sin Supongo que estará por ahí No sé No, Cangrejo no se estaba haciendo Ok Bueno, tengo el Ignite en 30 Es que a ver, sin Ignite no nos conviene demasiado pelear Menos si no tengo visión del Sin Que debe estar por la parte esta de la jungla Sí, ahí está Va, fallo eso Salve el Cangrejos No sé si Lee Sin lo hará o si irá a la parte de la jungla de arriba Básicamente eso depende si me conviene iniciarles o no Pero no, a ver Abajo de torre claramente tampoco les voy a iniciar Bueno, fallo eso Voy a Midland creo Porque acá no creo que saque nada Va, es que no tengo votos tampoco De estar 10 años para llegar a Mid Es que acá a ver Con esta línea tan defensiva que tienen Y Mi Vayne con esta runa Y que están jugando en torre Como que no veo muy probable que saquemos alguna kill Tampoco puedo pokear demasiado porque se me... Ok Bueno, la hicimos bien ahí Le cancelamos justo la ulti al TF Y solamente gastamos 20% de maná Así que está bien Me falta mucho para el 6 Ese es el problema Creo que voy a intentar mandarme al nivel 5 Creo que a la Namida tendríamos que matar relativamente fácil Pero bueno, si me venden así Tampoco vamos a sacar mucho Me podría haber seguido un poco más la Vayne la verdad Pero bueno Ok, Kha'Zix Bueno, paso a saludar el Kha'Zix Me podría haber seguido un poco más la Vayne la verdad Pero bueno Ok A ver, pokeamos bien El problema es que... Que a la vez se me hace que le va a faltar mucho daño en un tradeo Ok, ahí está Bueno Me salvo y sacamos ahí bastante clean la kill No, matan al Kha'Zix Bueno, no puedo hacer nada acá O sea, con la vida que tengo me acerco Me tira... Me tira una pluma y me mata No, no puedo hacer nada Voy a vaquear Tengo bastante oro Puedo sacar botas Y que no pelee porque la van a matar Yo no puedo ayudarla Me van a ir Ok A ver, la debería de matar Vayne Ahí está Bueno, no me quería arriesgar O sea, la última vez que le intenté dejar la kill me mataron Y de paso me la llevé yo también Así que... Bueno Aseguramos ahí eso Y sacamos dos kills bastante gratis Está bastante bien eso Vamos a sacar las botas creo ya Y... Sé que sería lo que habría que habilitar Pero no sé esta partida Creo que me voy a armar Shurelia al primer ítem O sea, sé que lo voy a sacar de segundas Porque... A ver Estamos en oro Así que los ADC no es que vayan a quitear perfecto Ni dar tantos básicos Así que creo que el Shurelia me va a venir mejor Porque se aprovecha mejor en este enero bajo La velocidad de movimiento que... Que el posible daño que nos dé el seque Que a ver Es un muy buen ítem Sobre todo si el ADC es bueno Pero... Pero si el ADC no pega Es básicamente tirar el ítem a la basura Por lo menos la activa O sea, las estadísticas Así que está bien A ver, tengo... Tiene Ignite la Vayne Así que... No teníamos que dejar que rompa acá esto A ver si me siguen Bueno, Vayne... Ok Bueno, ahí está Me llevo yo la kill Pero a ver, también tenía que asegurar eso O sea, no... El Ignite solo no la mataba Y no sabía si llegaba a matarla con esa... Creo que una L tiró Así que bueno Está... Está bien Si se suicidan por un pink Así que bueno Lo... Lo hacemos bien ahí Lo malo es que la Vayne no tiene kills Pero a ver No puedo hacer mucho más O sea... O sea, acá No me sigue, o sea... Bueno, le quemamos una ulti Está bastante bien Ok Viene TF Lo curamos Bueno, la curamos Ok Guau Me flashea Me flasheó muy bien ahí Nada, que irnos Guau Le quemamos el flash Por lo menos eso está... Ok Más que una... Guau La hice muy mal La hice muy mal ahí Pensé que le iba a dar la Q Dios La hice muy mal La cae Pensé que le iba a dar la Q Y dije Curamos a los dos O sea, nos curamos los dos Y la hacemos Pero no Calcule Calcule muy mal eso Buah Eh... A ver Vamos a sacar Esto... No, esto no Eso sí que no Esto y... Armadura podría sacar Vamos a sacar armadura Pero... Pero bueno Por gastar el oro Básicamente O sea, para después Vamos a armar el seque Pero... Ahora tampoco es que necesite Tanta armadura De hecho me está matando Con daño mágico Eh... A ver si el Azir llega a tirar Creo que no llega a tirar la torre Porque tengo la ulti Tengo Ignite Así que... Si me mando ahora Matamos Ok Nos... Podríamos mandar Ok Mata Bueno, es que a ver No se lleva la kill La Vayne Eh... No, no No le doy eso O sea A ver No... No se iba a llevar Esa kill la Vayne Si se la dejaba Me iban a matar a mí Así que no No puedo hacer más O sea, le hago la iniciación Si no se lleva la kill Está bien que me la lleve yo Eh... A ver Está Lysine acá Eh... Bueno Vamos a mandarnos Ah, no se Bueno, ahí está También lo salvamos O sea, si no Si no hace eso Se iba a morir O se podía llegar a morir Eh... O sea Me estoy llevando muchas kills Pero son worth O sea, no No mata Creo que no lo mata No, no lo mata Eh... Pero bueno Creo que tiene que baquear Porque no tiene maná A ver No tienen visión acá Bueno, curamos No tengo ulti Para iniciarle No tengo ignite tampoco Nada, se me va Bueno, vamos a baquear Ahí está Baqueamos No tengo Yurelia ¿No todavía? Nada, creo que me falta un poco Eh... Me falta... Nada, me faltan 400 Me falta bastante Pero bueno Vamos a sacar vida Y... Y volvemos Eh... Nos curamos En maná Ahí está No sé si podría Bueno, poder podría Ankearle a Midlane Pero... No sé O sea No sé que si tienen visión Por acá Voy a ver si puedo Si puedo limpiar un poco De visión Si es que tienen Con la baratija Porque a ver Ahora van a estar Pusheados acá O deberían Bueno, no De hecho están pusheando Ok Bueno, a ver si pushean Vamos a... Bueno, se suicida ahí Para salvar a la... A la Sai A la... La Nami Ahí está Bueno, se termina muriendo Le damos... Buah, es súper rara La Q de Terracan Pensé que no había metido Eso Eh... Bueno, le están debiando Mi Azir Vamos a ir... A ver No tendría... Bueno Nah, es que le saca Farm, tiene Ignite La Saiya no tendría Que matar a mi Vayne Así que vamos a ir Midlane Eh... Me debería esperar El Kha'Zix Hola Sí, me siguen Bueno, ahí está Pensé que no me iba a seguir nadie Y dije, ok Eh... Pero bueno Me siguen Vamos a ver si sacamos La kill de Lee Sin Ahí está Bueno, buenísima Eh... Bueno, me sigo llevando kills Pero a ver No puedo no tirar la Q Por mi a no llevarme la kill A ver, sigo siendo Que más asistencias tiene O sea, bueno Igual que Kha'Zix Pero no es que tengo Cero asistencias O que estoy haciendo KS así descarado De mi daño Después de todo Ahí está Vamos a A tirar los escudos Para que no le bajen vida Y bueno Baqueamos Bueno, lo bueno Que la Fiora está Estompeando Wow Va 7-0 La Fiora Ok Eh... Así que bueno Eso es bueno Pero... Pero bueno Nosotros también Vamos bastante bien Vamos a sacar Eh... Sé que como digo ahora Ahí está CDR 30% CDR Está bastante bien El Acid Es el único Que va perdiendo Pero... Pero bueno Creo que no No va a llegar A carrer al TF Le jodimos bastante bien Los banqueos al TF Si no Si no por ahí Si que podría estar mejor Eh... Bueno Tengo la ulti En 30 Y tengo Yurelia O sea Yurelia Ulti Y capa de Nimbo Está rotísima Esta combinación O sea Es muchísima velocidad En un... En activables Digamos Guardiamos Por si Se acercan a mi Eh... Creo que ni tengo Que preocuparme mucho Que venga el jungla Porque si viene el Isink Creo que nos hacemos El 2 contra 3 fácil Cuando tenga ulti Les voy a iniciar Eh... De hecho Voy a intentar Poquear un poco Con... Bueno No llego A ver Creo que inicio Y las mato A ver Es verdad que Zaya Tiene la... Tampoco Tampoco Tan así Nos vamos a mandar Es verdad que Zaya Tiene la ulti Pero creo que igual La reviento Ok Tiene igual Visión acá Se la vamos a romper Para darnos cuenta Si hay visión De este arbusto Siempre hay que Ponernos adelante De los minions Y si nos atacan Los minions Es porque Tienen visión Eh... Quiero iniciar acá Pero... Están muy Muy adentro De torres Mmm... Ben no tendría Que estar Pugeando acá O sea Tendríamos que congelarles Sabiendo que los Estampeamos Y que no No podrían farmear O sea Congelarles Y... O sea No congelarles Mejor dicho Y pujear Y que se vayan A torres Les combina A ellos Pero bueno Eh... LOL Guardián Tiene mi Kha'Zix Aliento de laónico Vayne ¿Qué pasó Esta partida? Eh... ¿Por qué Pugeas tanto Dios? O sea No hay que Pugear así Si vas ganando Por tanto la línea Y si sos una Vayne O sea Si sos una Es real Bueno Porque podés Digar muy fácil Y pokearlos Abajo de torre Pero Pero con una Vayne Ok Gastar burbuja Bien el Lee Sin Pero como digo Creo que el Lee Sin No nos mata Ok Ahí está Nos hacemos Nos hacemos a todos Creo Bueno No sé Ok No No nos matamos Bueno Ahí está el Ignite De Vayne Si Eh... Creo Que si No No se va a morir Ah No No se muere LOL No se muere La Nami Lo salgó supongo Con el escudo Con su W Pero bueno Lo bueno que la Fior Está estompeando A ver Acá estamos haciendo Un montón de presión Y tienen que Tienen que venir a Ok A ver No la puedo salvar ahí Porque A ver Curamos Ahí lo hicimos Bastante bien Curamos Perfecto al Kha'Zix Pero A ver Mucho más No podemos hacer No Si el Acer No se manda No No vamos a mandarnos Nosotros con esta vida Claramente Eh... Bueno Vamos a vaquear Mataron Si mataron a Vayne Eso es lo malo Ok A ver Estoy muy muy bajo de vida No me quiero mandar acá A ver Es verdad que tengo la pasiva Del escudo Que son 200 de vida 200 y algo de vida Más o menos Y la Q Que me cura Bueno Si también me cura 100 y algo Pero Pero igual No me quiero regar La Fiora que sigue Va Va a sacar Bueno No se si saca Porque hay 3 personas Pero Pero se escapa Creo que voy a jugar con Fiora A ver Está muy fidiada Y Si sola Está destruyendo Hasta llevar la torre La Hasta puñar esta torre Conmigo Creo que nos podemos hacer Un 2 contra 5 O sea De soporte Siempre hay que Hay que intentar jugar Por el que más fidiado esté Así que Aunque bueno Me tendría que esperar Voy yo Ok Me Bueno Fiora 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 Ok Curamos acá El escudo A ver Garen me está haciendo No No me está haciendo Focus Bueno Me hace focus a mi Es que a ver Si Si no Si no hacía eso Iba a matar a la Fiora Eh ¿Se llevará alguna kill? Vale A eso Que falsa La QBTF Bueno ¿A dónde está mi equipo De todo esto? Acá Bueno No mataron a nadie Pero supongo Que van a tirar esta torre Porque hace mucho Que están solos ahí Eh Vamos a sacar El seque Ok El TF Traejarredándola Hasta Hasta la base Literal Pero bueno Ya salgo yo Y se va a morir No sé si va a salvar Este TF Eh Va a intentar tirar eso Pero Bueno Vamos a jugar con Fiora Ahí está el escudo Nos curamos Ahí está Bueno No llegamos a levantarlo Pero Pero bien Sacamos más kills Se salvó el TF Pero tengo Ignite Y tengo la ulti Así que lo vamos a matar Si no lo mata Kha'Zix Pero si no Lo termina de matar El Kha'Zix Que va a ser estrella A todo esto A ver Yo y Fiora Tenemos la misma participación De aquí Tenemos 12 los dos Así que bueno Bien Pero bueno Hay que tener en cuenta Que nosotros jugamos Con un ADC Con Con aliento de la Gónico Curamos Ahí está Lo bueno de darse 3 puntos A la Q es que curamos Bastante más Que con un solo punto Y sobre todo Si sacamos el Yulelia Que nos da 40 AP Que a ver No es mucho Pero está decente Se acumula Y es bastante Más curación Además que también Tenemos el Aery Por ejemplo Comparada a la build Que sería más defensiva De Guardián Con Paka Ok de acá No le da Me gustaría Me gustaría esperar El 11 Para ultiar Pero creo que no Bueno no Ok no Bueno Tengo que flashear ahí Porque si no Me iban a reventar A ver Puedo mandarme Pero no sé Si quiere el equipo Bueno me da una buena La Q a Nami ahí Ok Fiora No es Kha'Zix Bueno ahí está Nos mandamos Vamos dando escudos No No nos vamos a mandar ahí Bueno Tiene curación El acid Ok Bueno Ok Kha'Zix Se podría haber quedado acá Estaba apretando la E Pero no llegué La Fiora Todo esto Se murió No está en Está en base Ok Aquí va entonces Pero bueno Tira teleport A ver si Tiran algo Creo que no llegan Bueno No sé si no llegan Porque está fidedísima Pero Nah Creo que no van a llegar A tirar inhibidor Pero bueno Vamos a sacar el seque Y vida El seque No sé si dárselo A la Vayne O a la Fiora Es que a ver Va tan fida la Fiora Y mi Vayne tiene Un solo objeto Y la runa de tanque No sé Bueno ahí la están Proveando un poco Bueno a ver Nosotros también igual Se escapa Tiene flash Tiene flash Y acá podríamos Bueno ¿Por qué la atrejarrea tanto? Ok ¿Por qué la atrejarrea tanto? No sé ¿Cuánto rango tiene esto? Ok Kha'Zix Ahí está Sacamos varios kills Y Bueno Que Se queda rango Ahí está Me voy a ir Porque no quiero que me mate Garen O sea Sigo siendo squishy Así que Garen me puede matar Nos quedamos ¿Puedo salvarlo acá? No sé O sea Vamos a intentar Pero Va es que la La Nami cura muchísimo Es asquerosísimo Ah no Le hice mal Kha'Zix Ah no Pensé que lo llegamos a matar Va es que Entre lo tanque que es Garen Y lo que cura Nami Es imposible Aunque bueno Viene Vayne A ver No tiene maná No tiene envía Pero no No se manda Bueno Tienen envía Pero es Garen Y se cura un montón No es que La Vayne con esa runa No tiene ni velocidad de ataque Ni nada Pero bueno Alcanza para matarlos El Garen se para Y sí que los matan Así que bueno Bien Vamos a sacar ahora Eh Bueno La Vayne ahí Tiltedá Vamos a Podríamos sacar esto Porque estamos abundando Bastante en las teamfights Solaris no me convence Creo que vamos a sacar esto De paso Tenemos 40% de CDR Está bastante bien ¿Cuánto me da esto de curación? Bueno Me da CD No me da 90% de curación Ok No me da 90% de curación Pero Pero sí bastante daño 40% de daño Contra Bueno Más o menos lo mismo Pero a ver CD No No sé qué maxearme Creo que me da la Q Para terminar ya De tenerla maxeada Y después sí que Maxemos W A ver No se suele maxear la W De Rakan Ahí está Muertísima Lo que da Ok ¿Qué fue eso? Ah Ok No sé qué intentó Pero bueno Ok No No me salvo ¿O me salvo? Sí creo que me salvo Ahí está Bueno El Kha'Zix Bien que sacó una kill Pero ahora La tiene complicada A ver Azir Bueno Azir Que no No me puedo meter ahí Falló el salto Ok Sí bueno Porque es verdad Porque si sacó la kill Tendría que haber podido Saltar para irse Buah Estamos Throbando un poco Pero es que A ver Claro Vayne Vayne Como estrías tanque Obviamente No va a pegar mucho Me voy para detrás Porque no Me stuneé a TF Y estoy muerto Así que Tengo ulti en 20 Tiene mucho menos CD La ulti Que el Solari 90 contra 66 No tiene nada De CD esta cosa A ver Es verdad que tengo 40% de CR Pero igual ¿Cuánto me falta Para promesa 350 de oro Ok ¿Están por acá? No tengo No tengo wards Es lo malo Pero Me están haciendo Un balón No sé si es un buen Un buen call esto Ok Ahí nos mandamos Es que No era muy buen call La verdad A ver Tengo Tengo el escudo todavía Bueno No era buen call Pero sale bien O sea Terminamos matando a todos La Zarya que no estaba Pero bueno Igual creo que salió bien eso Por error de ellos No porque Porque haya sido Un buen call Ahí está Con los escudos No me mata Y bueno Sacamos más kill Podríamos hacernos un Baron Pero creo que mejor pullear A ver Yo tengo que vaquear No puedo tanquear el Baron Porque creo que me mata el área Con esta vida Bueno Está tanqueando fiebra El Aeli también está bastante bien Se suma el escudo Y Y también se nota bastante Si se manda a Lili No, no se manda Pero lo matamos O sea Lo reventamos No quiero No sé si quieren hacer Baron Espero que no Nah Van a ser Dragón Bueno Mejor Porque quiero vaquear Tengo mucho oro Y este que está muerto Si No, no se muere Ok Ese salto de 1000 de rango Sacamos esto Y De próximas Un Solari Creo, ¿no? A ver 2100 de vida es muy poco Pero Pero vamos a sacar el Solari O sea Nos va a completar La resistencia mágica Que ya tenemos Bastante armadura Y Y nos va a venir bien Para Para el área de De Zaya De Twisted Fate Que tiene bastante Daño en área A ver Le vamos a dar los dos buffos A la A la Fior No, no quería usar eso Pensé que en el 2 Tenía el Seke Que lo pongo siempre en el 2 Pero Pero no Bueno Me quedé sin Shuletia Lo bueno que tienen Un minuto de Bueno, un minuto de 20 Pero no es tanto Ok Ven que se mata Alicin 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 que va full AD Y 11 veces murió A ver Si acá hacemos algo Si, o sea Está Está Esto O sea Curamos un montón Con el escudo Y eso Va Tiró Tiró bien ese Flash Pero A Sir No sé si llega Tengo Flash Pero nada Si se come la Q No lo matamos Aunque el Flash Eh, bueno A ver Sale bien Igual dentro de todo A ver Tenemos muchas más kills Que ellos Ahí está Esquivamos Y lo bueno Que el Twisted Fate No pudo sacar kills O sea Intentó bankear Volting No le salió Y bueno Eso nos dio Bastante ventaja Igual siempre Somos como uno menos O sea No puedo iniciar Tranquilo por eso Pero bueno A ver si tiramos esto A ver Ya tenemos el escudo Y la Q Así que tenemos Ya un montón de De movilidad Y también De De bastante daño O sea Esto da Son 350 de daño O sea Es decente Para hacer un soporte Como Rakan Y que además Cada 4,8 segundos Está bastante Bastante bien A ver si tienen misión No No tienen Bueno Es que Kha'Zix Está por acá Sacamos esto Y vamos a sacar La poción de vida Porque a ver No No creo que se alargue Además de una Teamfight Tenemos Baron Tenemos un montón de ventaja 12-13 Va este 12-5 Creo que La vamos a terminar acá Uno contra uno Le quería hacer Bueno no Creo que le sale Bueno Pensé que les iba a salir Peor eso Bueno Aunque 3 personas acá Les vamos a romper La base Y creo que va a estar GG Ok Bueno no me siguen Pero Bueno no me siguen ahí Pero igualmente Es GG esto Ahí está La ganamos Y Bueno Escudo Me quiere matar a mi Pero no me van a matar Bueno carrega 3 Dice No se si se refiere a que lo carregó No que carregó él Pero bueno Victory ahí está Ahora si que podemos ganar Con Con Rakan Venía intentando jugar Rakan En la flex Jugué como dos partidas Y era imposible O sea Me chocaban a desees Muy muy malos Ok Vamos a cambiar esto Va no puedo Honor vamos a darle Al Kha'Zix Creo Que por tener Guardián de runas La hizo bastante bien Ahí está A aceptar Que asco Que tiene loco Quien dice La Nami Bueno a ver Nami Tampoco es que haya jugado Tampoco es que haya jugado bien Y teniendo en cuenta Además que estaba Contra una Vayne Que Que tenía runas de tanque Y a ver La Bueno a ver No pegamos tanto Como pensé Pero bueno Rakan es un campeón Que no suele pegar mucho O sea A ver Es verdad que Si maxiamos Q Tenemos algo de daño Pero tampoco es tanto Y tampoco es una habilidad Que vamos a pegar siempre Porque O sea No tiene mucho rango Es bastante difícil Si se pone a través Los minions Y bueno Pero bueno Igual 14.000 de daño Y 19.000 Igual estamos cerca De la Vayne Bueno está un poco Un poco tiltada La de la Vayne Pero bueno Salió bastante bien Una S Sacamos En oro Casi igual que la S También está bastante bien Y que el mid Así que bueno Espero que les haya gustado Denle al botón de me gusta Y suscríbanse Para más partidas Un saludo Y nos vemos En el próximo video